No sé cuán feliz podemos estar hoy, no sé cuán feliz podemos estar hoy, no sé cuán bonito puede ser una fiesta como la que estamos haciendo aquí, pero no es para nosotros, no sé cuántos años podemos ver cumplir igual nosotros, nuestras mamás es lo más que nosotros queremos, al papá de Iris, a Pititi que es mi padre también, que hoy es un día especial para él y estoy seguro que es un día especial para las dos y que Dios los bendiga y que cumpla muchos años más y que le dé muchas bendiciones a que esta vida sea más larga y que la podemos disfrutar muchos más años con ellos. Amén. Felicidades. Felicidades para los dos. Mi querida suegra, le deseo lo mejor de este mundo. Muchas felicidades. La queremos mucho. Dios es como una madre para mí. La conozco desde que tengo 16 años. Es mi segunda mamá. Le deseo mucha salud, muchas bendiciones y que Dios siempre me la bendiga y me la llene de mucha salud. Te queremos mucho. Un beso. Te amamos. Feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial para nosotros. Haciéndole este cumpleaños tan hermoso a mi lindo padre que ha sido tan especial durante toda mi vida. Somos dos hermanas, aunque ella no se encuentra hoy aquí. Está presente porque lo amo tanto como yo. Papi, te deseamos lo mejor de este mundo. que Dios te llene de salud y bendiciones. Que nos dure mucho, mucho, mucho. Y te amamos con todo el corazón. Eres el mejor padre de esta tierra, de este universo. Te amo, papi. Te quiero mucho, mucho, mucho. Felicidades, abuelo, hoy es tu día. Un día muy especial. Muchas felicidades de tu cumpleaños. Mi Titi, que Dios te bendiga mucho. Te queremos mucho. Que Dios siempre te debe salud y bendiciones. Y esperamos que la hayas pasado súper bien en tu cumpleaños. Felicidades, mi abuela Elsa. Te queremos mucho. Espero que la hayan bailado bastante porque bailaste mucho. Muchas felicidades en este día tan especial. El Cita, igualmente. Te queremos montones. Que Dios siempre te bendiga mucho. Igual, y Cristina, que ahorita está dormida y que la sigan pasando súper bien. Felicidades, mi abuelo, hoy es tu cumpleaños. Te deseamos a ti. Cumpleaños de ti. Cumpleaños de ti. Cumpleaños de ti. Felicidades, mi abuelo, hoy es tu cumpleaños de ti. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!